Hola amigos, espero que estén bien. Como pueden ver ya me encuentro bien abrigado porque en mi zona ya comienza el frío. Y con el frío viene la escasez de exploración. Por eso no se olviden de dejarle suficiente alimento a sus colmenas. Hoy en este video les voy a dejar otro material espectacular de un trasiego. Ahí les dejo. Parece que no están bien agresivas. Vamos a probar. Este es lo mejor de este lado. Creo yo. ¡Suscríbete al canal! 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 de miel tiene un poquito de fiebre ¡Gracias! 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 ¿De que tiene miel? Tiene, pero muy poco Pero sí que tiene hermosos panales Muy grandes Fue una olla Raven Year Un En Pero que panal más grande, es enorme, wow. No, 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 no. No, 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 no. Es enorme panalestina. Acabemos un poco de miel también. Acabemos un poco de miel. Acabemos un poco de miel. Acabemos un poco de miel. Y es hermoso. Acabemos un poco de miel. Le pudimos sacar un poco de miel. Ha de tener como 2 kilos por ahí. Es algo. Lo que yo suelo hacer es dejarle la miel que tienen estas colmenas al dueño del local. Y bueno. Ahora vamos. Vamos a amarrar nuestros panales. Realmente da gusto trabajar así cuando los panales son anchos o son grandes. Porque no te da tanto trabajo. Primero para cortar y segundo para amarrarlo. que lindo como se ve. Wow. Este si es enorme. Que loco che. A ver como hacemos con esto. Bueno. Voy a decidir cortar una de las dos partes. La parte que tiene cría cerrada o la parte que tengan las crías abiertas. Vamos a ver. Se le saca. Y vamos a ver como se ajusta. Bueno. Acá se ve miel. Entonces esto debe estar hacia arriba. Siempre la miel tiene que estar hacia arriba. Pues bien. Vamos a cortar. En esta dirección. Esta parte también vamos a cortar. Para que se pueda ajustar en la caja. Para que se pueda ajustar en la caja. Es decir. En el cuadro. Mejor dicho. nos la cortamos. Hacia acá también. Bueno. Acá tiene miel creo. Mejor nos la cortamos ahí. Hacia acá. Porque si cortamos donde está la miel. Se va a derramar todo. Y. Básicamente. Un potente. Atrayente. Para las bolillas. De la cera. Porque. Huele fuerte. No lo recomendamos. Las vamos a cortar un poquito. En esto ya entra. Perfecto. Al parecer voy a usar todos mis portapanales. ¿Quién diría que iba a encontrar una enorme colmena como esta? Ahí está. Hay una granola. No te vayas. Ve. Es el doctor de cocina. Venga. En este camino solo. Parece que en esta caja. Siendo ahí. Ya. No lo tengo. pregunté al muchacho si tiene mucha novia, ok. Al parecer no quiere contarme, sos fechoso. A ver cómo hacemos, al parecer esta va a sobrar, no hay otra. Acá hay un poco de miedo, él podría ver también. Muy bien, ahora vamos a amarrar y voy a sacar mis manos de la miel. Mi hilo de algodón. Ah, para que la gente que me suele preguntar qué clase de hilo uso. Este es un hilo de algodón, totalmente natural. Muchos de mis seguidores me dicen, oye, ¿y por qué no usas la gomita? O sea que... Y sí, la goma. Nosotros lo llamamos así, hacia acá. Es el material que se estira. Básicamente nosotros lo llamamos acá goma. Bueno, ¿y por qué no usas la gomita? Me suelen preguntar. Y pues, esta es la razón. Bueno, son dos las razones por las que no suelo usar el goma. Bueno, la primera es que hay panales más pequeños, como estos. Y panales más grandes igual a estos. Pues bien, la goma no te permite poder ajustar los panales de acuerdo a su tamaño al portapanal. El hilo sí. Y el segundo es porque... El hilo es un material más natural que la goma. Y es por eso, amigos. Estas son las dos razones por las que no suelo usar la gomita. Aunque para amarrarlo con el hilo... El trabajo es un poquito más lento. Pero igual... Y el trabajo es un poquito más lento. Y el trabajo es un poquito más goma. Y el trabajo es un poquito más lento. Y el trabajo es un poco más ahora que no suelo... ¿Y el trabajo es un poquito más lento? Bien. Sabes, tú, tú. ¿Y el trabajo es un poquito más? ¿Y si hubieras? Pues el trabajo es un poquito. ¿Con eso ya está? Fabio me dice que hay una abeja recorriendo mi cuello Vamos a ver si pueden ver Se ve en la cámara Fabio Ojalá que no me pique Vamos a ver Vamos a aportar Vamos a aportar Y ya está Ya tenemos todos los portapanales Ya amarrados en el Los panales Los vamos a colocar Despaciosamente en la caja Acá le voy a dejar un espacio De un portapanal O sea que esto lo voy a sacar mientras tanto afuera Para que esto Esto es para que pueda agarrar a las abejas en cantidad con mi postillo Y cargarlo en En este habitáculo O sea que en este espacio que queda Pues ahora Pues ahora nos toca hacer la tercera parte del trabajo de rescate Primeramente tenemos que ahumar desde la parte de arriba O desde la parte donde las abejas no deberían de estar ubicadas Vamos a hacer que ellas se bajen Hacia Hacia donde se rompió O sea que hacia donde rompimos Una parte del cocotero Ya verán por qué No ¡Gracias! Pues bien, le vamos a ubicar nuestra caja a la dirección de las abejas. Si es posible, tenemos que hacer un mini puente del fondo del tronco a la piquera de la caja. Así ellas pueden subirse fácilmente. Porque hay muchas abejas detrás del cocotero, se tienen que ir hacia la dirección de la caja. Si o si. ¿Qué pasa con la caja de la caja? y así cuando vemos suficiente abejas juntándose de esta forma hacemos este paso lo creo un postillito de café así y así acá también y así Gracias. Perfecto. Sí. Vemos que se juntaron unas cuantas otra vez acá, pues volvemos a usar el bolsillo. Ahora lo que estoy haciendo es ahumar desde la parte de arriba para que las abejas se bajen ahí y de a poco puedan subirse de abajo a la caja. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Ahí verán como ya empiezan a entrar en la caja. Bien, voy a sacar esto. De esta forma lo vamos a apurar más a estas abejas a que se suban en la caja. Y si que lo están haciendo. Y bien, ya le podemos colocar el cuadro restante. Bien despacio. Acá como pueden ver, la mayoría de las abejas ya han entrado. Con un poco de trabajo del ahumador haremos que entren todas. Así para terminar el trabajo de hoy. Acá se ve que hay unas cuantas abejas todavía. Ah, tiene puente. Como pueden ver, el 90% de las abejas ya han entrado en la caja. Y una parte también se encuentra en la parte del exterior. Pues bien, esta parte de trabajo ya está terminada. Vamos a sacarlas a ver que se encuentren en los costados. Para no lastimarlas al colocar la tela de transporte. Y ya está amigos. Trabajo completo. Eso es todo amigos. Espero que el material haya sido didáctico. Suscribanse y sean parte de mi canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!